El Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores ya atendió en este 2021 el abandono de 7 personas mayores de 65 años en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Así lo confirmó Denis Angulo, presidente del CONAPAN, quien precisó que se hicieron todas las coordinaciones con la Caja Costalicense Seguro Social. Se trabajó un plan remedial para sacar a esas personas de los hospitales para evitar que se contagiaran de COVID-19, por lo que se trabajó en albergues temporales. Normalmente están dentro del sistema hospitalario y estos a la vez están en diferentes partes del país, pues ahí están los abandonados. Entonces nos pusimos de acuerdo con la Caja, porque además era un riesgo, ya las personas estaban dadas de alta, era un riesgo de contagio, estos adultos mayores ahí, tenerlos en los hospitales. Y por el otro lado, pues estaban ocupando unas camas que tanto las necesitamos ahora como pues va a haber tanta cantidad de enfermos de COVID. Entonces hicimos un plan remedial y usamos albergues temporales para pasarlos temporalmente y luego los fuimos ubicando de una forma paulatina y estamos aún en ese proceso, quedan todavía unos pocos ahí, a los hogares, justamente a esos hogares de larga estancia o asilos de ancianos. También algunas de esas personas fueron referidas a hogares de larga estancia. Eso es lo que hemos hecho porque, digamos, estamos como atacando el problema cuando está ya dentro del hospital y que nos llega ahí, digamos, y que de alguna forma coordinamos con trabajadores sociales de la Caja para que se pueda, digamos, dar respuesta a esto, a este flagelo. Pero lamentablemente, pues esas cifras han aumentado, Carmen, y solo este semestre de este año ya casi duplica lo que del año pasado ahora. Y es que la situación de abandono es cada vez mayor y los hogares de ancianos están llenos, prácticamente sin capacidad para recibir a más personas. Por ello, se hace un llamado a las familias a cuidar de esas personas y tenerlas en sus casas. El asunto es que, digamos, tenemos un problema, digamos, porque la infraestructura, digamos, en ese caso, porque están, los hogares están llenos, ¿verdad? En los hogares de larga estancia o los asilos de ancianos que conocemos, normalmente. Este, y este, esto hace que, pues, nos empuja a tener que generar acciones más allá de lo que ahorita la capacidad instalada. Y eso significa que, pues, tenemos que generar como más espacios, ¿verdad?, de ese tipo. Pero, este, nosotros quisiéramos, por lo menos en lo personal, yo quisiera que, en realidad, el hogar de larga estancia fuera como la última, ¿cómo se llama?, este, como la última opción, exactamente, que la familia, este, acuda. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor tener al adulto mayor dentro de la comunidad, en su casa, en la medida de lo posible, porque está, pues, hay, digamos, que una red inmediata, que es la familia, la red primaria, pero también hay una red de apoyo que podría perfectamente ayudarle secundariamente. Este, y, y ahí, cuando ya pasamos a la parte de hogar de larga estancia, es más complicado, este, en la parte, digamos, de poder tener, digamos, ese control más inmediato de la familia. El presidente de CONAPAN considera importante que se fortalezca la familia, donde el adulto mayor sea tomado en cuenta. Entonces, yo apuesto más bien a que podamos fortalecer esa, digamos, esa red primaria con la familia, digamos, con todas las instituciones del Estado. Aquí no es una cuestión nada más de CONAPAN, Carmen, eso es de toda la institucionalidad que hay en el país, porque todos tenemos que aportar un granito de arena para esa problemática, o este, este fenómeno que es el envejecimiento, pues, tan exponencial que tiene el país. Entonces, yo lo que hago es un llamado siempre a las instituciones a que podamos articular, de manera que podamos, digamos, ofrecer toda la variedad y la gama de opciones que hay en la parte social, para que estas personas sean las que permanezcan más bien dentro de su casa. O sea, hablo por esto porque, digamos, si una familia está en la pobreza y cae en desempleo, pues, en tanto, tenemos que tocar las puertas en IMAS, ¿verdad? Para que junto con CONAPAN, IMAS y todos los demás entes podamos, digamos, mantener a ese adulto mayor ahí, que esta familia pueda mantener a ese adulto mayor ahí y no institucionalizarlo. Por ello, en este mes del adulto mayor se busca generar más conciencia en la población de cuidar y darle amor a los adultos mayores.